No creo que en tres días puedas conocer la ciudad de Buenos Aires, pues yo te digo que si lo puedes conocer al máximo arrancando desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche lo importante es planificar por día, por sector o barrio como se llama aquí la localidad entonces, ¿qué hay que conocer de cada día? te lo voy a decir en breve Hola, hola, ¿cómo están? sean bienvenidos a mi canal de este lado Dori, les mando un beso inmenso me encuentro en el barrio de Recoleta y hoy vengo con un video súper importante para aquellos que están planificando su viaje a Buenos Aires les voy a dar unos tips súper súper importantes para que puedan rendir y aprovechar al máximo esos primeros días dentro de la ciudad bueno, lo más importante para organizarte y disfrutar de Buenos Aires es lo siguiente día 1, día 1 te recomiendo de que te planifiques en microcentro, Montserrat, Nicolás, Retiro, Puerto Madero son los puntos más turísticos que hay aquí en Buenos Aires puedes arrancar ubicándote en el barrio de Montserrat donde se encuentran la Casa Rosada y la Plaza Mayor de ahí directamente a todo el frente puedes comunicarte con la Avenida de Mayo donde puedes encontrar todos los edificios más emblemáticos inspirados en la arquitectura francesa y como punto importante tienes el Café Tortoni, una de las cafeterías más destacadas otro de los puntos más importantes que hay cerquita tienes el obelisco a un par de cuadras tienes la pizzería Guerrini, la más famosa y la más antigua de la ciudad donde el horno tiene muchos 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 años sin apagarse la pizza más famosa de la ciudad que sí o sí tienes que probarla ¿por qué? porque es totalmente distinta a las pizzas de Italia y te va a sorprender la cantidad de quesos y sabores que tiene no puedes faltar de ir y hacia la media tarde puedes planificar acercarte mucho más hacia la parte de Ratiro, Puerto Madero para conocer los rascacielos el Puente de la Mujer construido por Santiago Calatrava tienes una infinidad de bares donde puedes degustar y relajarte un poquito muy cerca también de Puerto Madero tienes San Telmo donde está Mafalda si no viniste no te tomaste una foto con Mafalda entonces usted no vino a Buenos Aires se tenía que ir y se diga y conocer el mercado de San Telmo donde se encuentran los mejores choripan de la ciudad quiero que me dejes en los comentarios si es así o estoy mintiendo dímelo, dímelo si te estoy mintiendo dímelo, dímelo aquí y es importante que si te ha gustado este video te suscribas y me dejes en los comentarios si has venido a Buenos Aires y me tienes un tip que yo no sé o necesitas saber algo adicional que estás planificando tu viaje y quieres que te ayude entonces está pendiente de los comentarios y quiero ayudarte a que tengas el mejor viaje aquí en la Argentina y como segundo día te recomiendo de que te planifiques dentro del barrio de Palermo es el más solicitado por todos los turistas básicamente porque está muy céntrico hay mucha variedad de hospedajes y de Airbnb también tienes la opción de la variedad gastronómica tienes un polo gastronómico que se llama Mercados tienes el restaurante más famoso y que todos los turistas quieren ir que es Don Julio eso sí, si ya estás planificando tu viaje y ya estás viendo este video que además de suscribirte vas a buscar el Instagram de Don Julio y vas a hacer la reserva para que puedas tener un almuerzo o cena y degustar de un rico bife de chorizo si no lo haces no vas a poder hacer no está permitido, no te dejan acceder normalmente cuando llegas de buenas a primeras es muy concurrido, muy solicitado tampoco es un restaurante tan grande la mayoría hasta a veces come en la vereda hay unas mesas en la vereda pero si quieres disfrutar en lo más íntimo más cómodo dentro del restaurante ya, 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 ya tienes que reservar y a unas pocas distancias podrás encontrar el jardín japonés el único y más grande de toda Latinoamérica en un par de cuatras encuentras el planetario que te voy a dejar unas fotos de acá de referencia y para el tercer día te puedo recomendar de que hagas un circuito chico dentro del barrio de Recoleta donde encontrarás el centro cultural de Recoleta el centro de arte de Recoleta para aquellos turistas que son bastante atrevidos también tienes el cementerio de Recoleta donde podrás con un guía realizar un recorrido por los mausoleos de las celebridades más importantes del país entre ellos está Evita Perón esto lo estoy haciendo para ustedes les estoy mostrando aprovechando que estoy aquí un poquito cerca para que vean cómo son la verdad que da de todo esto está abierto y sobre todo esto es solamente para turistas atrevidos porque la verdad que es bastante impresionante a todos estos mausoleos miren esto acá donde se ven todos los atubles ahí a la vista a la gente le gusta mucho por la fotografía son puntos para buenas tomas de fotografía además quedan un plus importante a los fondos pero no me gusta no me gusta realmente mucho estar aquí esto le hago un recorrido para que lo vean para que vean ustedes un poquito pero me da mucho me da mucho miedo porque es miedo hay gente aquí alrededor este pero bueno si les gusta esto les gusta tener a tomar fotos lo han escuchado como punto turístico súper importante bueno vengan vengan y tengan su propia experiencia lo único que les puedo decir de verdad como segundo punto y no menor es el tema del traslado y movilidad dentro de la ciudad la verdad es que no te recomiendo que tomes como primera opción buscar el alquiler de un coche auto o carro porque vas a demorar y vas a perder mucho tiempo durante el día básicamente porque la ciudad es bastante concurrida tiene mucho movimiento en todas sus avenidas principales y las calles son muy estrechas sumado a que no tienes lugares para aparcar rápidamente dentro de los barrios los aparcamientos son bastante chicos y limitados de espacio y de capacidad y hay algunas calles o veredas donde no puedes estacionarte durante todo el día sobre todo en microcentros te lo puedes estacionar a partir de las 6 de la tarde tengo entendido si alguien tiene mejor información me lo puede comentar aquí abajo pero básicamente ese es el tema y como el transporte público a mi parecer funciona bastante bien en comparación con otras ciudades que es bastante limitada por el tema del acceso los horarios y la frecuencia yo te recomiendo que apenas llegues compres en una de las estaciones del subte o kiosco la tarjeta sube con esta tarjeta vas a tener la posibilidad de poder trasladarte en los medios de transporte sea el subterráneo o metros como le dicen en otros países o con los transportes públicos en general por toda la ciudad ¿y cuánto cuesta eso? bueno esta tarjeta tiene un valor de 880 pesos actualmente hoy en agosto 2024 yo te recomiendo que para que viajes tranquilamente durante la semana o esos 3 días tengas una recarga una recarga de 5 mil a 8 mil pesos que si están viajando dos personas con una sola tarjeta pueden trasladarse sin problema y como otro plus importante que tiene el transporte público acá es el tema de los horarios arrancan desde las 6 de la mañana hasta las 11 y 30 de la noche o 23 y 30 horas donde puedes tenerlo perfectamente a disposición cuando quieras salir un ratico más tarde en la noche como otra alternativa es que puedes realizar el traslado privado sea utilizando las apps como Uber o Carbify o directamente con los remis que encuentras en la calle actualmente están rondando las distancias más cortas creo que a partir de mil pesos para que tengan un ejemplo hoy actualmente agosto un traslado desde Palermo hasta Puerto Madero está rondando los 8 mil pesos entonces para que tengan más o menos una idea igual yo les recomiendo de que realicen el recorrido con transporte público es bastante seguro entre lo que cabe siempre teniendo en cuenta algunos temas de seguridad que les voy a hablar más adelante no olviden que si les está gustando este video quiero que me dejen en los comentarios qué sugerencia tienen mis colegas y mi gente linda de Argentina o qué necesitan aquellos que vienen próximamente a venir acá a la ciudad qué tips necesitan y yo les estaré leyendo y respondiendo a los comentarios no olviden suscribirse dale manito arriba y un besito adicional de este lado con respecto al tema de seguridad en líneas generales Buenos Aires no me parece tan insegura yo te recomiendo de que andes con mucha precaución cuando estás de paseo vas a encontrar muchos policías en distintos puntos y te vas a sentir tranquilo y te puedes relajar y ahí es cuando tienes que estar muy pendiente porque a su vez hay como infiltrado de personas medio malabañosas tipo carteristas que van a ver que en algún momento que tú te encuentres muy distraído o muy vulnerable van a aprovechar de sacarte algo de la cartera no te vas a ver expuesto directamente pero si van a ver la posibilidad de que puedan sacarte en algo del bolso te lo van a sacar tampoco te puedes relajar cuando estás dentro de un colectivo transporte público o en el subte a nivel de las ventanas es importante de que no puedes andar con el celular muy expuesto a las puertas o a las ventanas porque hay gente de que se mete por las ventanas y te arrebata el celular en cuestiones de segundos y no te das cuenta entonces tienes que tener mucha precaución con respecto a eso pero en líneas generales puedes andar tranquilamente puedes pasear sin problema pero no te puedes confiar de la gente creo que eso pasa aquí y en todas las otras ciudades que son muy concurridas otro punto importante es pago o cambio de divisas qué mejor opción tengo yo para pagar si en efectivo o en tarjeta bueno te voy a explicar lo siguiente mira esto el peso argentino se encuentra devaluado y diariamente la tasa va modificándose te recomiendo que realices el cambio de tus divisas en efectivo en tasa blue ya que es un valor mucho más preferencial que la tasa oficial de los bancos realiza tus pagos también con tarjeta de débito y de crédito se maneja a tasa de dólar turista te voy a dejar aquí a un lado una gráfica para que veas a tiempo de hoy de septiembre cómo se están manejando las tasas con respecto cuando viajas y necesitas wifi porque necesitas estar comunicado constantemente es un tema muy complicado que todos me preguntan mis amigos cuando vienen a la ciudad básicamente necesito internet necesito estar conectado necesito subir fotos videos a las redes como hago mi recomendación es que primeramente tengas en cuenta de que la mayoría de los locales aquí en la ciudad tienen wifi incluso el subtex tiene wifi y te puedes conectar gratuitamente sin problema también tienes la posibilidad de comprar una tarjeta sim de internet de una de las operadoras más importantes acá que hay en buenos aires la mayoría es claro personal como de estar esas son las principales que puedes tener en cuenta para tener una conexión a alta velocidad pero hay un gran problema pero un gran un gran problema que tienen todos y la mayoría de mis amigos cuando vienen de visita acá no me reconoce la tarjeta sim el tema es de que vas a tener complicaciones si lo compras en algún kiosco que veas en la calle porque la mayoría ha tenido problemas de que no reconoce el celular la tarjeta sim hay que hacer una configuración bastante especial entonces mi recomendación para que estés tranquilo y no pierdas el día y no tengas ese estrés encima es de que compres la tarjeta sim en uno de los locales autorizados porque si tienes cualquier inconveniente uno de los operadores técnicos te va a solucionar el problema y la configuración de inmediato a veces hay un tema que es por dirección de IP o una configuración bastante particular que yo desconozco pero ellos hacen la magia y ya automáticamente te levanta la señal y el otro dolor más grande que tienen todos los turistas y sufren al llegar es el tema de los enchufes y los voltajes este señor este señor que ustedes ven aquí es el dolor de cabeza y de ansiedad más grande de cualquier turista recién llegado a Buenos Aires quiero que veas esta cosa como es pues si aquí las tomas corrientes son bastante distintos a lo que hay habitualmente en los otros países así que te voy a dejar de este ladito como debe ser el adaptador que debes traer acá para poder conectar todos tus equipos electrónicos si no te la vas a ver complicado igual en una ferretería o tienda electrónica vas a poder conseguir los siguientes adaptadores que te estoy dejando como opción para que puedas resolver ese tema existencial y no entres en ansiedad porque aquí lo que menos se quiere es que la gente entre en ansiedad ¿si o no? y me he dado cuenta que no les he dado suscribir y no les he dado manito arriba al video para que tenga más alcance con gente que está interesada en venir a conocer Buenos Aires si tú deseas que yo te realice un video con todas esas opciones de compras nerviosas que uno hace en el último día donde se encuentran las mejores marcas a los mejores precios acá dentro de la ciudad déjame en los comentarios que te hago ese video pero así rapidito espero que les haya gustado mucho este video quiero que me dejen en los comentarios si tienen alguna consulta se los puedo responder con todo el corazón del mundo nos vamos a ver en otra oportunidad se dan unos viajes muy interesantes dentro de Buenos Aires y fuera de Buenos Aires además que recuerden que estoy probando mi cámara a ver qué tal si funciona para los vlogs o no les mando un beso inmenso y nos vemos en otra oportunidad chao